Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, el poder de la educación emocional. Vivi, feliz y encantada de que estés aquí para abordar este tema tan importante, así que bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, para mí también siempre es una alegría compartir aquí con todos ustedes, los saludo con todo respeto y alegría. Pues es un tema realmente apasionante, ¿verdad? Porque creo que a todos nos hace falta seguir creciendo y seguir educándonos emocionalmente. Si le damos una miradita al planeta completo, pues nos podemos dar cuenta que hay una crisis global en todo el planeta, ¿verdad? Si bien es cierto, hay tantos avances tecnológicos, científicos, médicos, que vale la pena conocer cada día más y apreciarlos, pero también definitivamente hay una crisis política, ecológica, demográfica, religiosa quizás, educativa y en varios niveles. Entonces, algo muy interesante es que todos los seres humanos en la Tierra, mientras todo esto está ocurriendo, pues son seres constituidos por un cuerpo físico, una mente pensante, un sistema o un cuerpo emocional, como decimos, y un aspecto espiritual. Entonces, realmente, si nos pusiéramos a ver qué emociones, qué pensamientos asociados a estas emociones predominan en los seres humanos mientras está toda esta crisis que deseamos profundamente que nos sirva como algo que nos puede catapultar a un nivel superior de desarrollo, ¿verdad?, que de esta crisis esperamos que van a venir y ya están llegando cosas buenas también. Si nos pusiéramos a observar las mentes, en qué piensan, y esas mentes asociadas a qué emociones están, ¿qué creen ustedes que nos encontraríamos como las emociones que predominan? Hablemos, por ejemplo, en nuestra amada patria, ¿verdad? ¿Qué tipo de emociones serán las que predominan, las que prevalecen o se concentran más? Si lo vemos, creo que hay dos aspectos, negativo y positivo, porque eso es algo muy de la mente humana. Desde lo negativo vemos caos, vemos desorden, vemos inseguridad, vemos desesperación, vemos angustia, vemos un panorama futuro negro, o sea, todo eso lo podemos ver desde el lado negativo. Desde el lado positivo, yo en mi quehacer veo que hay cada vez más gente tomando conciencia, aprendiendo a hacerse responsable, viendo los milagros suceder en su vida a través de ir haciendo acción de estas herramientas que ustedes vienen a compartir todos los días con nosotros. Vivi, vemos grandes oportunidades también de transformación y que Guatemala es un país bendito, con una tierra bendita que nos produce tanto y en abundancia, Vivi, que te quedas maravillada. Tienes lugares mágicos, maravillosos para ir a estar en reposo o para ir a caminar, para ir a pasear. Tienes la oportunidad de servir. Algunos tenemos comida, otros no lo tienen, es cierto, pero desde lo positivo tenemos la oportunidad de compartir aquello que para nosotros tenemos, no de lo que nos sobra, sino que lo de que nuestro corazón en abundancia puede también dar a quien lo necesita, Vivi. Entonces, tenemos escuelas de aprendizaje a través de la radio, como este programa Carolina, La Mujer de Hoy, donde yo me he sentido bendecida y beneficiada altamente, porque todo este espacio radial para mí, Vivi, ha sido el equivalente a mi universidad de vida, más allá de ir a la universidad y que me midan mi coeficiente intelectual y me califiquen con notas si merezco o no tener un título académico. Es como yo, a través de mis experiencias de vida, en los últimos años de mi vida, he podido tomar de ella lo que me ha planteado siempre, pero que yo antes estaba en el otro bando, en los que veían todo negativo. Puedo ver la magia y la bendición de los milagros sucediendo frente a mí todo el tiempo. Ayer le compartí a una de mis sobrinas esto, le digo, yo lo pienso y lo suelto, lo creo y lo suelto, lo anhelo y lo suelto, o sea, no lo necesito, solo mi corazón intuye que es algo bueno para mí, mi mente coincide con mi corazón y me dice, ¿de verdad lo quieres? Sí. Bueno, entonces, ok, ya me enteré de tu preferencia, pero como lo soltamos, el superior se encarga de hacer todo lo demás. Yo tenía, porque no tienes que ver de dónde, de quién, cómo y cuándo te va a llegar eso que tú estás anhelando. Hace poquito veía yo en YouTube de Raimond Samso el código de la manifestación, su video, su charla queda ahí. Entonces, mi corazón dice, sería genial tener el libro y poder conocer con más detalle todo esto. Hago el comentario y al día siguiente yo tenía el libro. No fui a la librería a comprarlo. Marisol se encarga de, a través del universo ella recibe y dáselo a Carolina y ella me lo da. Le digo, a través del código de la manifestación, Vivi, porque todo esto es positivo, yo pienso, me encantaría ser conferencista y escritora nacional e internacional. Lo pienso hoy, digamos. Mañana me llega una invitación a dar una charla, pasado me llega otra invitación a dar una charla y digo yo, así de rápido, sí, así de rápido es, pero mi mente ha tenido que hacer unos cambios para poder ver las cosas suceder con mucha facilidad, Vivi. Entonces, con esa facilidad que sé que mi corazón quiere, con esa facilidad suelto y con esa facilidad sucede la magia del milagro en frente de mis ojos. Entonces, te digo, desde la perspectiva de, y estamos hablando de una misma Guatemala, pero yo elijo ver la belleza de mi Guatemala y las grandes oportunidades que tengo yo de servir a mi comunidad, a mi país, porque nos vamos al extranjero a través de la radio, a través de internet, y eso lo celebra mi corazón, Vivi, y creo que lo mejor es posible, pero que nos compete a cada uno en su quehacer, ocuparnos de eso. Maravilloso todo, de verdad. Ahora dime, Carol, ¿y tú que eres una persona que está como al servicio tocando vidas y qué emoción es la que a ti te mueve, que debe ser muy intensa? Amor. Para que esto pueda realmente manifestarse en un circuito entre pensamientos y manifestaciones positivas, ¿verdad? Es un servicio a través del amor, Vivi, sin interés, sin esperar nada a cambio. Ha habido unas situaciones a nivel laboral que yo por un momento pensé hasta que me iba a quedar sin trabajo, y obviamente esa emoción, ese pensamiento lo que te da es miedo, te mueve el piso, pero luego veo cómo las cosas se sueltan porque yo lo suelto. Le digo, Señor, Tú sabes que yo trabajo para Ti. Tú sabes cuándo y hasta dónde y en dónde yo tengo que hacer esto por Ti. Yo te lo dejo. Si esto es lo mejor para mí, para los a los que yo sirvo, esto continúa. Si no, pues también lo acepto. Lo acepto con humildad, lo acepto con gratitud por todo el tiempo que sí fue. Y resulta que no se movía nada para mí. O sea, padre hace todo, Vivi. No se mueve nada para mí. Y yo digo, wow, haberlo soltado. Confianza, que para mí es la confianza la que te hace soltar. Entonces, el amor, el servicio y la confianza son tres pilares que sostienen mi qué hacer. Y luego concluyo con mis seres queridos. Les digo, qué rico se siente cosechar frutos de algo que uno ha hecho con tanto amor y que obviamente tengo una cabeza humana, tengo un miedo erradicado en mí también que se potenció durante muchos años en mi vida. Pero cuando sueltas, porque esa palabra es clave, cuando sueltas, que es cuando confías que lo que va a pasar sea un resultado o el otro, es el correcto. Entonces, dice uno, qué bonito. Yo te juro que lo celebré así, ¿verdad? Como chiquita, diciendo, gracias, padre. Gracias por esta confirmación. Y aquí me tienes nuevamente en el servicio. O sea, son cosas que la gente no conoce. Y hoy se las estoy compartiendo. Y eso es reciente. Te estoy hablando de las últimas dos semanas. Que yo estuve en esa sensación como, pero hasta que dije, no, no, no. Suelto y confío. O me voy a acabar yo a mí misma desde el pensar negativo, desde el sentir negativo. Me predispongo incluso a pelear con otros en lugar de aceptar las cosas como son. Claro. Y por un lado vemos ahí como cada persona, ¿verdad? Tiene una oportunidad. Tanto de crecer y evolucionar en lo personal como de crecer y evolucionar en lo interpersonal. Que en este caso, pues, tu misión es definitivamente clara y es de despertar a muchísimas personas o acompañarlas en sus procesos de crecimiento. Y creo que tú nos estás hablando de varios factores que son bien importantes en el tema de la educación emocional. Como es uno de ellos ese tema de la autorregulación, ¿verdad? Que voy a ir a él dentro de un ratito, pero aprovechando lo que nos estás contando. O sea, creo que todos en algún momento hemos tenido esos instantes o esas experiencias donde sentimos un hoyo aquí en el plexo, una angustia aquí en el pecho, una tensión en el cuello. Estamos preocupados por algo. Generalmente ese algo sentimos que no está en nuestras manos la decisión final o no tenemos como control de la situación o no sentimos tener el poder para poder afrontar o cambiar algo. Entonces, uno de estos aspectos, pero me gustaría que lo comentaras tú en primera persona, es aprender a autorregularnos desde esas emociones discordantes que nos desempoderan a cruzar un puente, que es un proceso y un cómo nos vamos autorregulando y regresar a aquello que podríamos decir es un bienestar, es una paz, que ya en esa paz podemos discernir, elegir, transformar nuestras actitudes. Sí, totalmente, Vivi. Yo creo que la autorregulación viene de la autoobservación, el autoconocimiento, la autoaceptación. O sea, reconocer que voy en un mar de emociones como las olas con vaivén que suben y bajan, no son ni buenas ni malas, solo son, me están anunciando a ver qué carril me metí en mi mente, desde dónde estoy interpretando lo que me está pasando. Y entonces, cuando me pesco, porque cada vez, bendito sea el cielo, me pesco más rápido otra vez, pero ahora me río, antes me enojaba, antes yo me la daba de latigazos. Entonces, digo, bueno, otra vez, pero lo bueno es que ya sé cómo regresarme al centro. O sea, si me tuerzo para un lado, me tuerzo para el otro, ya sé cómo recuperar mi paz, que eso es regresarme al centro, recuperar mi paz y volver a soltar. Entonces, agradezco esa parte de mi humanidad, porque las emociones y mis pensamientos me están anunciando en qué carril me metí, pero también recuerdo que tengo la libertad de volver a elegir. Ya no, él dijo, como antes, quedarme atascada mucho rato en el caos, en el drama, Vivi. Entonces, eso me da permiso de, siento el fogonazo del enojo o el amiento del miedo o siento el vacío de, acuérdate que estás hablando con una ex convicta, controladora, manipuladora. Entonces, cuando siento ese vacío, solo digo, no tienes que controlar todo, Carolina. Mejor ocúpate de lo que estás sintiendo y hazte responsable. Eso me sirve, Vivi, de una forma amorosa, corta, breve, de decir, otra vez, ya me metí en el caos. Entonces, para mí es como me ha servido para aprender a autorregularme. En un ratito, solo voy a pasar por unos temitas generales. Vamos a ir a ver que hay un caminito para la autorregulación y ahí tú vas a identificar qué parte es la fuerte en ti para poder dar ese cambio, ¿verdad? Qué bonito. Pues me gustaría comentar primero, no porque yo lo haya logrado para nada, pero sí estamos en el trabajo. Pero si lo logras por ratos, Vivi, date tu crédito. Ah, no, de la autorregulación, claro. Es que aunque no querrás, el mundo te lleva tales, el universo te pone tales experiencias que uno definitivamente va aprendiendo por muchas razones, ¿verdad? Pero no, ahorita me gustaría como describir esa persona que pudiéramos decir está sana y está educada o autoeducada emocionalmente, porque tenemos a veces muchos modelos, ¿verdad? Que nos pueden incluso confundir, ¿verdad? Porque a veces incluso miramos una persona que es extremadamente controlada y pensamos que hacia allá es donde uno debe avanzar y ese se vuelve como un modelo de que me encanta que sea tan… no muestra nada, siempre está quieta, apenas respira, no enseña. Y conocemos todos personas así. Entonces, pudiéramos como hasta confundirnos, ¿qué quiere decir una persona que está sana o está educada o autoeducada emocionalmente? Entonces, solo como para que podamos visualizar, recordar cómo puede ser ese perfil de esa persona, ¿verdad? Primero que nada es una persona consciente. Consciente, vamos a decir, básicamente de sus necesidades, de sus deseos, de sus propios pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus decisiones, de sus acciones. Y por lo tanto, como es una persona consciente, es una persona que asume responsabilidad. Creo que se han hecho bastantes programas para comentar cómo es eso de tomar o asumir responsabilidad, ¿verdad? Por otra parte, es una persona que dentro de este marco también está en la disposición de afrontar la vida. Es increíble, pero muchas personas son muy huidizas, ¿verdad? Especialmente las personas que tienen heridas de infancia de rechazo o de abandono son muy huidizas y se sienten muy frágiles para afrontar la vida. Y dentro de esto también es una persona dispuesta a comprometerse. Palabra poco común y un ejercicio también poco común, pero están dispuestas a comprometerse en aquello que deciden, aquello que eligen, que ¿de dónde viene? De esa voz de su interior, de esa voz que es poderosa, ¿verdad? Porque el intelecto evalúa ese intelecto que está como proyectando lo que tu adulto está observando, pero realmente la fuerza decisiva en una decisión la tiene el corazón o las emociones, ¿verdad? Entonces, esta persona que estamos describiendo está en conexión con esa voz interior, esa emoción. Pero Vivi, ¿cuántos nuestros pensamientos son los que nos empujan hacia emoción A, B, C, D? Son los pensamientos. Sí, es que son dos partes que debieran llegar idealmente a estar como reconciliadas o integradas. ¿Cuál? ¿El pensamiento y la emoción? Sí, porque el pensamiento es sumamente importante porque evalúa la realidad. Pero ese está íntimamente relacionado con nuestras creencias. Sí, por eso a veces nosotros sentimos como que no logramos terminar de decidir o de tomar una postura o de soltar algo incluso, ¿verdad? Entonces, es muy importante seguir este camino de la autorregulación que les voy a contar para que podamos definir qué es aquello que es como para llegar al mayor bienestar y, digamos, algo que no esté guiado solo por las creencias o el peso en el pensamiento de tanta creencia y tanta cosa, ¿verdad? Sino realmente aprender a escuchar esa voz interior. Entonces, describíamos a esta persona, ¿verdad? Una persona abierta al cambio, dispuesta a soltar para poder estar en el presente. Una persona que se puede adaptar a las diferentes etapas de la vida, que de hecho es una persona que experimenta, y eso así lo quiero como subrayar, una gran alegría de vivir. Y si no la tiene porque no la pudo palpar o experimentar en la familia, aprende a desarrollar esa alegría de vivir. Y es una persona que, podríamos decir, establece vínculos y relaciones en diferentes grados de intimidad, en paz, ¿verdad? O sea, puede ser que está vinculada con muchísimas personas, pero tiene muy claro que hay diferentes niveles de profundidad en las relaciones. Hay algunas relaciones que son únicamente de, quizás, de compartir ciertas actividades o pasatiempos o tareas, y hay otras relaciones que son de intimidad. Y la persona que está sana emocionalmente o educada emocionalmente, comprende perfectamente eso y lo puede manejar perfectamente, ¿verdad? No por ello deja de ser, al contrario, una persona empática. Te diría que la empatía es de lo que subrayamos muchísimo en las personas desarrolladas y educadas emocionalmente. Hay mucha empatía. Hay mucha capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y no para actuar con lástima o para actuar solo sintiéndose desde un plano egocéntrico superior. No. Es una empatía sincera, ¿verdad? En donde toma una postura o una decisión y una acción sobre esa empatía. Que puede ser dentro de esa respuesta abrirse mucho, dar mucho, abstenerse, esperar. En fin, son diferentes tipos de respuestas que corresponden. No porque somos empáticos vamos a dejar... A desbordarte. A desbordarte, precisamente, ¿verdad? Pues te decía, incluso aprovechemos a decir que la persona educada emocionalmente es capaz de discernir su propio territorio personal y el bienestar para su territorio personal y pone límites. Entonces, aprende poco a poquito a ponerse límites a sí misma, porque eso la edifica, la ayuda a evolucionar, etc. Y aprende a poner límites en el exterior a las otras situaciones o personas que en algún momento puede ser que estén contribuyendo no a un bienestar, sino más bien a todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ya vamos platicando de que esa persona, por supuesto, que en medio de ser una persona empoderada, también es capaz de reconocer su vulnerabilidad. Y se abre, se muestra, también, siempre reconociendo cuál es ese contexto en el que ella quiere compartir sus tesoros, ¿verdad? Es una persona que se reconoce digna de respeto y a la vez también reconoce que todos, ella misma y los otros, tienen derecho a ese respeto. Ya te imaginas tú qué persona la que estamos describiendo, ¿verdad? Y es una persona que alimenta esa confianza, tiene bastante paciencia, muy, muy nutrida en este tema de poder mostrar resiliencia después de una situación de dificultado, de estos momentos de la vida donde tenemos grandes pérdidas, ¿verdad? Y es una persona que ha aprendido a observar sus emociones y a gestionarlas, o sea, reconoce sus emociones. Ya después, cuando yo me ponga en el método, vamos a ver cómo es ese caminito, ¿verdad? Tiene una, le interesa saber cuál es su visión, su misión, su vocación. Explora cuál es su vocación y le interesa estar abierta a tener una respuesta proactiva acerca del tema de su vocación. Tiene bastante sentido del humor, es flexible, es creativa. Es una persona también que cuando su voz interior le habla de que hay que ver con humildad o responder con humildad, es capaz de pedir perdón, es capaz de perdonar, y no le gusta cultivar resentimientos o estos emociones que de largo plazo se vuelven tan tóxicas y nos terminan enfermando, ¿verdad? Y es una persona también que elige la respuesta de colaborar y cooperar por encima de la respuesta de competir. En muchos momentos de la vida tenemos esa disyuntiva, ¿será que me quedo? Creo que acaba de salir en Facebook, no sé si viste unas corredoras, y iban llegando a la meta, las dos estaban como a 15 metros, y una de las dos se iba desmayando y se paraba, y se volteó la otra, lástima que no sé el nombre, pero parece que son muy famosas, y la levantaba y la ayudó a llegar hasta el final. La levantó como cuatro o cinco veces. ¿Y entraron juntas? No, la que iba entera, sin problemas respiratorios, sin cansancio, tal vez cansada, pero no tanto, se retiró un paso atrás y la dejó llegar a ella primero. ¡Ay, qué hermoso! ¡Sí! El que sí vi fue uno del fútbol de Dinamarca, como en la dignidad, hablando de dignidad, por una jugada que marcan que no debió haber sido, y lo marcan a favor de Dinamarca y ellos podían meter un gol fácilmente y arrastrar con eso a la competencia, ¿y qué es lo que hace el que va a patear para gol? Patea fuera de la portería, para recordarles a los otros equipos que ellos serán dignos. ¡Ay, mira, está escalofrío, de verdad! Sí, sí, baby. O sea, eso solo puede ser un alma grande. Un alma grande y una persona que ha aceptado crecer y evolucionar, ¿verdad? Que le da valor a eso. Y eso es lo que pasa cuando una persona va en ese crecimiento, va a mirar qué importante es esto de que a veces la cooperación, la colaboración va a enriquecer mucho más, alimentar mucho más y tener hasta un fruto diferente que el en algún momento solo escoger el competir, ganar y pasar sobre quien sea, ¿verdad? Pues hablábamos ya, llegando a las últimas cualidades de la persona que está educada emocionalmente, es una persona que valora la autonomía y la independencia, se hace cargo de sí misma en las áreas diversas de su vida, ¿verdad? Le da también, a pesar de que se hace muy responsable de sí misma, mucho valor a considerarse parte, parte de su comunidad, parte de la familia, parte de la pareja, parte de la relación entre hijos y padres. Es una persona que sabe que no es un hongo solitario en el bosque, sino que ella es parte de lo que su entorno la está rodeando, ¿verdad? Y por otra parte, también es una persona curiosa, positiva, optimista, que valora bastante ese tema de la libertad, que creo que es un tema como tan importante, ¿verdad, Carol? Porque a veces nos sentimos atrapados en alguna situación y de repente que poner atención que es un espejismo. Realmente tenemos mucha más libertad de la que creemos, porque en el día a día podemos elegir muchísimas cosas. El problema en esa libertad es que no aprendimos en la libertad a hacernos responsables, Vivi. Por eso es que queremos echarle el muerto a alguien más cuando las cosas no salen bien. Y hacemos las depilatos, nos lavamos las manos y el otro, como el otro es el culpable, el otro que resuelva, el otro que venga y me dé, que me pida perdón o que haga los cambios para que el orden se restablezca. Pero eso no es cierto. Y qué clase de orden, ¿verdad? Sí. Habría que ver. Un factor importante también, la persona que está emocionalmente madura y que se ha autoeducado, le da un buen valor o un valor muy positivo a la sexualidad y toma responsabilidad de su sexualidad. Pero esto implica que la sexualidad sana está dentro de un contexto que definitivamente va a producir bienestar. Lo expreso así porque a veces puede creerse que quien es consciente de su sexualidad la puede usar arbitrariamente, incluso llegar a una promiscuidad para usar la libertad sexual. Sin embargo, una vida que está abierta sin un contexto en donde realmente esa sexualidad cobre un sentido, tarde o temprano va a tener emocionalmente un rebote, ¿verdad? O sea, creo que hay una gran confusión actualmente sobre este tema. Y es poco lo que se habla de las consecuencias de todas estas relaciones casuales y todas estas cosas que ocurren donde de todas maneras hay siempre una consecuencia a nivel emocional, ¿verdad? Claro, como diría Ricky Martin, la consecuencia de living la vida loca. Tiene, pesa. Tú misma creo que eras quien nos comentaba que ahora en terapia van mucho más chicos, muchos más hombres, sintiéndose ahora ellos usados, explotados por las mujeres, usados, botados, ignorados, cuando antes esa era la mirada que se tenía sobre el hombre porque era el hombre quien le hacía eso a la mujer. Y la mujer que cree que es libre porque hace eso, lo que le da la gana y con su cuerpo, lo que bien quiere o puede, está ignorando que a quien más está lastimando es a sí misma. No es ni siquiera al chico que le hizo una trastada porque si yo voy y por revancha, por despecho, por amargura, por tristeza, por vacío, por lo que sea que me mueva, a quien más lastimo es a mí. Así es. Y por eso una persona que está madura emocionalmente evalúa y toma una decisión y toma una acción y mira el contexto, ¿verdad? Y evalúa si aquello realmente va a cosechar bienestar o es únicamente algo que va a seguir sumando, sumando vacíos o sumando algo que no termina en nada. Más dolor. Más dolor. Así es pues que ya comentamos de esta persona y podríamos añadir palabras como en ella hay bondad, generosidad, optimismo, todo esto que dijimos tiene buen humor, pero no nos confundamos con creer que una persona que está balanceada emocionalmente no va a mostrar sus disgustos, sus enojos, sus molestias, sus tristezas. No tiene que mostrárselo al mundo entero, pero sí reconocerlo ella. Sus dolores. Eso no pasa, David. Hay que mentir. Por eso mira, no sé de dónde me salió decirte, cuando yo vivo el fuego de mi enojo o cuando vivo el hielo, el frío de mi miedo o el vacío de cuando no me tengo yo a mí y el vacío que genera la ansiedad de por querer volver a las andadas, de querer seguir controlando, de querer conocer qué me depara el futuro, cómo lo voy a lograr, cuánto va a ser, de verdad va a ser bueno. Entonces yo esa me la conozco muy bien. Entonces dice uno, no, 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 eso sigue, va a seguir sucediendo. La vida nos va a seguir presentando cosas, pero vamos a llegar a un punto donde ya no nos vamos a enganchar, ya no nos va a arrastrar, ya no nos vamos a sentir ni ofendidos, ni atacados, ni... Vamos a dejar de tomar las cosas personales. Vamos a respetar y a ver a los demás que cada quien está viviendo su propio cielo y su propio infierno vive y que no tiene nada que ver conmigo lo que esa persona, si es una sarta de insultos que me está diciendo, está hablando su boca de lo que su corazón está lleno, pero no tiene que ver conmigo. Y esa es donde... La forma de evaluar uno es cuán reactivo soy todavía a los eventos que antes me hacían morder el polvo. O sea, me hacían ponerme pero frustrada, enojada, que todavía redoblaba esfuerzos para la manipulación, donde podía lastimar, ofender, presionar más, Vivi, pero ya no, eso ya no es necesario. Siempre me gustaría comentar que en esta etapa de mi vida yo ya no puedo ver separado el mundo emocional del mundo espiritual. Porque, Carol, ¿a dónde queremos llegar cuando decimos que una persona se autorregula? Queremos hacer ese traslado de las emociones perturbadoras que fisiológicamente tienen una respuesta disarmónica, digamos. Queremos hacer un traslado desde ese malestar. Queremos irnos a una zona de bienestar. En donde está el bienestar, en donde está la paz, en donde está el amor, en donde está la armonía y estas palabras que ahorita estamos diciendo ya desde que decimos paz, amor, luz, armonía, ya son palabras que tienen una, que emergen desde el espíritu, desde el reino del espíritu, ¿verdad? O sea, nosotros no es únicamente un estado emocional el que queremos cultivar. No, es también algo que está integrado con lo espiritual. Queremos ser personas que realmente seamos una chispa de luz, una chispa de paz en donde estemos. Por elección, convicción y porque nos sentimos mejor, ¿verdad? Entonces, me gustaría contarles ahorita cómo es que hacemos ese trabajo personal, ¿verdad? Hay dos partes. Una es la parte de la conciencia emocional y el trabajo que hacemos sobre esto de la conciencia emocional y el otro trabajo ya es la regulación o autorregulación emocional y cómo es que lo hacemos. Pues bueno, ideal sería, como te digo, que primero que nada tengamos claros esos valores, darle un valor al bienestar, un valor a la paz, un valor al tema del amor y que sepamos que es hacia allá donde nos queremos mover porque no podemos solo estar reactivamente dejando que todos los estados de ánimo surjan y no van para ningún lado ni nos interesa esa transformación, ¿verdad? Si no, no, yo empiezo primero que nada en el tema de conciencia emocional a ver mis propias emociones y darles un valor y darme el permiso de dejarlas respirar para poder aceptarlas, para poder percibirlas y para ello, por ejemplo, es importante tener un vocabulario emocional que las personas desarrolladas emocionalmente han ido como sumando ahí, enriqueciendo su vocabulario emocional, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho, por ejemplo, en terapia que a veces le preguntamos a las personas ¿y esto qué le hace sentir? Y la respuesta más escuchada durante todo el día de trabajo de uno es no sé. Yo trabajo mucho con la gente diciéndole que esa respuesta de no sé puede ser resistencia, bloqueo o falta de responsabilidad, ¿verdad? Pero sí creo que muchísimas personas no identifican sus sentimientos y a veces es útil hasta he estado pensando con otra amiga inventar unos juegos y unas tarjetas y cosas para niños y para la gente en general para que aprendan como a usar más el vocabulario emocional, ¿verdad? Entonces, lo primero es tomar esa conciencia, poderle dar nombre a esas emociones, poder reconocerlas en el cuerpo porque todas, todas tienen una respuesta fisiológica y recordar que así como nosotros tenemos estas sensaciones cuando hay una emoción, también las otras personas tienen emociones. ¿Me ibas a decir algo? No, no, no. Es que eso me parece genial porque ¿qué sentís? Raro. Es cosa. Tú dime en el vocabulario de las emociones ni raro, ni no sé, ni cosa. Feíto. Eso tampoco. Eso me gusta. Eso tampoco existe. Claro, y entonces ayer, por ejemplo, estaba platicando con una pareja de esposos jóvenes y yo le decía a él porque estaban hablando sobre los momentos donde ellos tienen un conflicto y él muy callado pero la verdad que una persona muy dispuesta a hacer el trabajo y entonces le digo ¿y cómo se siente cuando eso ocurre? Callado como dos minutos, no sé. Bueno, empecé a decirle pero realmente yo tratando de ver que él va a encontrar, ¿verdad? ¿Siente que no lo entiende o se siente impotente de resolverlo, de afrontarlo o se siente humillado por esas palabras que escucha o tiene miedo de proponer un cambio? Bueno, le di como diez opciones. Se quedó otros dos, tres minutos callado y al fin escogió una palabra. Ok. Y al final fue maravilloso porque la palabra era miedo. Ok. Le tomó, yo creo que era el miedo a decir tengo miedo, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ahora he estado teniendo unas listas de vocabulario emocional que las regalo en la clínica que tienen columnas con las palabras de emociones. Eso nos deberían de dar en chiquitos desde kinder, nos deberían enseñar con juego todas estas cosas. Pues ahorita hemos estado con algunas personas platicando de esto mismo, ¿verdad? De que es bueno tomar en los programas que se están ahorita como replanteando las revisiones de los programas escolares, el tema de como ejes transversales permitir que la educación emocional se empiece a dar desde chiquititos, ¿verdad? No me estás preguntando pero es lo que estoy viendo y mi corazón está sintiendo, ¿sabes con quién te veo haciendo eso? Con Claudia de Siboni. Con ella, no sé, porque es otra maestra a la que quiero muchísimo y la admiro y en las pocas cosas a las que asistí como alumna de ella me nutrió enormemente. Es genial, yo la amo muchísimo. Ustedes fueron socias hace un tiempo. Sí, la verdad que nos queremos muchísimo como hermanas, ¿verdad? Nos vemos a veces poco, a veces más, pero definitivamente tenemos una visión común. Ese es el, ese es el porquí de las... Porque, te voy a contar, porque nosotras nos encontramos a los 18 años en la universidad, hicimos las dos carreras juntas, fuimos socias 25 años. Solo por eso. Entonces, y cuidamos a, cuidamos a nuestros bebés juntas y todo, ¿verdad? Entonces, pero te decía que primero está esta parte de la conciencia emocional. Ahora, si una persona desde el inicio no quiere ni estar consciente, hay gente que te dice esas son babosadas, decir, yo te veo preocupada. no, preocupada no. Estás en una negación de lo que sientes, una negación de las emociones que están ocurriendo y no te digo que deba ser 24 horas, pero sí hay eventos, los más importantes de nuestra vida, que necesitamos esa identificación y reconocer también en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde la sientes? Es creciente, Carol, pero muy creciente el número de personas que llegan con ataques de pánico, con ataques de ansiedad a las clínicas de los psicólogos, es algo que va en aumento, ¿verdad? Sin embargo, las personas logran decirte una o dos cosas, siento que se me cierra el pecho, siento que se me cierra la garganta, pero realmente lo primero es que la persona sí debe tener un reconocimiento de estos síntomas, ¿verdad? cómo se siente el plexo, cómo están los músculos, se están tensando, qué está pasando con la respiración, esa autoobservación para reconocer la emoción, ¿verdad? En este caso de ansiedad, de angustia, es importante. Igualmente, si yo estoy enojada, ¿verdad? Estoy enojada y ya veo que estoy preparándome al ataque porque los hombros ya se me están viniendo para adelante, ya estoy adelantando el cuello para ponerme al frente al enemigo, ya empiezo a sentir esa tensión en la mandíbula, bueno, tengo que reconocer los puños tensos, tengo que reconocer que mi cuerpo me está diciendo, mira, una emoción intensa, el corazón está palpitando más rápido y por qué es importante que reconozcan mi cuerpo porque eso me va guiando, me va guiando y tengo que reconocer si lo que mi cuerpo me está mostrando es que estoy que ya arrastro a esa persona del enojo, pues. Porque mi mente le está anunciando peligro. Entonces, es como una reacción que ni controla. No, ahorita lo voy a decir a mis axilas que me suden mucho, a mis muelas que se prensen, eso. No, eso sucede, nuestro cuerpo responde a la orden de el temor que uno está anunciando mentalmente. y todo eso lo está hablando muchísimo la neurociencia, verdad, que las emociones están en lo que se denomina el cerebro reptilo, el cerebro antiguo, por ahí está la zona de la amígdala, del hipocampo, el tallo cerebral ya viene como en una función más evolucionada, pero, digamos, eso es la parte interna del cerebro, en la parte superior que es lo que llamamos corteza cerebral, que es lo que tiene esa forma como de... Como tripas apretucadas. Como tripas que decimos son los sesos, ¿verdad? Bueno, el cerebro emocional es la parte que está interna ahí debajo, el cerebro pensante es la corteza cerebral. La meta cuando decimos vamos a hacer un programa de educación emocional es entrenar o entrenarnos para aprender a pasar desde este cerebro instintivo, reactivo, reptiliano, al cerebro pensante, por eso el método me parece tan lindo. Ahí está el cerebro que te puede... está a tu favor para ayudarte a ser responsable, asumir consecuencias. El cerebro pensante. Sí, ahí vas a ver qué lindo los pasos estos de que si nos hacemos el hábito de pasar por ellos vamos a ir acostumbrándonos a llegar a usar la corteza cerebral y entonces vamos a poder estar como aprovechando la emoción para llevarnos a la mejor respuesta, ¿verdad? Ya terminando el tema de la conciencia emocional entramos al tema de la regulación y en el tema de la regulación pues ya no vamos solos, ¿verdad? Ya no es solo lo que yo estoy observando en mí aunque eso es de lo que yo me voy a acercar sino también tiene un sentido observar la interacción de lo que está ocurriendo lo que digamos es la parte de la inteligencia emocional interpersonal, ¿verdad? Está la intrapersonal que es conmigo misma y la inteligencia interpersonal que es lo que ocurre con los otros y en ese momento de la regulación tengo que darle una mirada también a lo que está ocurriendo con la otra persona y le doy una mirada a la interacción de cómo se va dando un circuito de reacciones entre esa persona y yo pero de lo que yo me voy a hacer cargo es de regularme a mí mismo, ¿verdad? Lo digo porque también a veces por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy viendo que una persona me está respondiendo en una forma incorrecta o está subiendo la voz o está muy irritada pero si yo por un momento pongo atención y digo, bueno, me estoy enterando que no ha dormido por dos días, que tiene hambre, que está de duelo y tiene pérdidas, que está en un estado de escasez, entonces yo tengo que empezar a pensar con mi corteza cerebral, esto no es personal, la persona está muy irritada y mejor voy a actuar en una forma inteligente en lugar de ponernos en más conflicto. Claro, porque si actuamos desde la parte reptiliana nos ponemos reactivos, ah, una me dijiste aquí te van tres para que veas que cuando tú vas yo ya, cuando tú ven y yo ya voy de vuelta, ¿verdad? Sí, porque esa es, la revancha es algo que nos gobierna, Vivi, querer tener la razón es otra cosa, tomarlo todo personal es otra cosa, o sea, es multifactorial esta cosa y del tamaño de mis heridas es otra cosa, entonces me pasan rozando una herida y ¿qué hago? Ay, bendito, cómo lastimo mi herida, no, me vuelvo reactiva, en lugar de aprender a decir, ups, ya me activaron, ok, vamos a ver por qué yo me desenfreneo, por qué yo me activo tan fuerte, a qué me conectó y eso en la práctica te vuelve un experto en eso, ya no necesitas hacer tanto drama. Me parece ese tema bien importante, ¿verdad? Que muchas veces como adultos, como en la bodega emocional, no hay fechas ni archivos ordenados, muchas veces como adultos sobre reaccionamos porque tenemos ahí aquellas heridas. Pero porque les hemos dado vigencia a esas heridas al día de hoy y la mente mientras nosotros sigamos rumiando que eso que pasó hace 15 años no se vale, no debió haber sido así, Vivi, esa cosa tiene poder en mí porque en mi mente no hay tiempo, como tú dices, no hay archivos, no hay registro, no, bien que lo hay, fue el 13 de febrero del año 2003. Gente, todos dicen que si somos mujeres estamos como más metidas en esa, ni creas que se me ha olvidado, te lo voy a decir y estabas vestido de tal parte y todavía te pusiste en tal postura y dice uno, Dios, los hombres se han de maravillar con nosotras porque debe de parecerles muy loco. Esa que tú femenina. Sí, sí, yo escucho cada cosa cuando en terapia escucho a los hombres que me quedo muda cuando las descripciones que me hacen y lo más increíble, Carol, es que me describen por ejemplo el berrinche femenino y después el 90% de ellos me dicen pero le juro que no sé qué pasó ni qué hice. Es que ellos sí tienen ese mecanismo de hacen y olvidan. sí, no, tal vez no hay tanto para tanto registro bobo como nosotras tenemos. Y además que a veces no tienen ese pensamiento de secuencia de A más B llega a C sino lo ven todo a veces como las partes y no las ven las partes como integradas o el pensamiento causal que vamos a hablar ahorita. El clásico caso del hombre que le pide a la mujer en la mañana ¿dónde está mi camisa blanca con rayitas celestes que me la quiero poner hoy? Ay, no ha sido lavada, menos planchada, pero qué barbaridad eso es un inútil no puede decir esa camisa me la puse hace dos semanas bla, 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 depende del caballero pueden irse hasta más extensos en el calificativo que le dan a la mujer y en la noche cuando regresa y están en la cama él quiere tener sexo y la mujer dice como ¿por qué? ¿cuándo? No, después de todo lo que me dijiste en la mañana yo tengo que estar ahorita dispuesta para eso no, pero es también esa capacidad que nosotros lo vemos como me dicen algo me insulta general o sea, me insulta completa claro al hombre le decís una cosa lo toma por lo que es y lo suelta y lo suelta sí, yo creo tenemos que aprender ¿verdad? tanto los hombres a comprender un poco más cómo funcionan las mujeres y las mujeres tenemos que seguir aprendiendo cómo funcionan los hombres y no querer convertirlos a ellos en cerebros femeninos ¿verdad? y viceversa pero no sé si ahorita puedo platicar de la parte de la regulación es muy interesante que lo primero es ya tomé conciencia en lo que son mis emociones y ahora tengo que saber que sí puedo aprender a expresarlo cuando creo que quiero hacerlo y funcionalmente va a tener un provecho ¿verdad? porque no todo repetimos pues vale la pena expresarlo ni es de expresárselos a todas las personas pero bueno me tengo que permitir validar lo que siento y expresar lo que siento sobre todo si es una situación importante ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces? antes que nada Karol lo que tanto nos han dicho desde mucho tiempo atrás es 100% cierto si quiero aprender a autorregularme hay que aprender a respirar hay dos clases de respiración que para esto podemos nosotros aprender una es esa respiración que llega a ser abdominal ¿verdad? pasa el aire por la nariz pasa por la garganta o por lo menos esta es la sensación pasa por el área del pecho el área del plexo hasta que llega al área abdominal esto implica que simultáneamente estemos en el poder relajar el cuerpo aflojar los hombros aflojar la espalda el cuello lo bonito es que cuando hacemos programas de educación emocional podemos hacer varios juegos y todo para que para que aprendamos y de hecho si somos adultos en youtube hay muchos ejercicios para trabajar con respiración y con relajación ¿verdad? y los podemos hacer pero si necesitamos tener este recurso de respirar primero ¿por qué? porque nomás llega la información de a mi cerebro reptiliano la primera respuesta es huida o ataque y si yo primero no hago conmigo el hábito y el compromiso de decir mientras más intensa sea la emoción lo primerito que tengo que hacer es aflojar el cuerpo y respirar antes de atacar o antes de huir entonces esa es una de las dos respiraciones y en otro momento vamos a hablar dentro de un instante de la respiración que es como trabaja más con lo empático ¿verdad? pero de inicio pensemos que si necesitamos saber hacer estas respiraciones profundas lentas que nos tranquilicen y aflojar y relajar el cuerpo si lo que el cerebro reptiliano nos va a decir huida o ataque porque la respiración así como la describiste calma la mente te deja pensar con claridad entonces ¿qué otra hay si no es ni huida? ni ataque ¿en qué se pone la mente? bueno de momento lo que vamos a hacer es bajar la intensidad ¿verdad? ¿para qué? para que empiece a tener un lugar el pensamiento del neocórtex o corteza cerebral que ya es proceso pensante que es lo que vamos a trabajar en la autorregulación ¿verdad? se queda en un buen proceso pensante cuando elimina como opción la huida o el ataque la huida o el ataque en la neurociencia se está hablando muchísimo de que cuando la emoción es intensa sea miedo sea enojo sea dolor sufrimiento incluso baja el desempeño intelectual el desempeño profesional académico y la persona no puede ni pensar claro obviamente porque el poder de la emoción es enorme ¿verdad? que tus músculos se tienen que poner tensos para poder decir ok no va a tocar darnos riata ya estoy lista o tengo que correr para que no me atrapen mi cuerpo responde a mi favor para cualquiera de estas dos cosas pero si no hay peligro real sino que solo es coso imaginario y no puedo hacer eso que tú dijiste ese proceso pensante que ahorita van a ver los pasos me acuerdo cuando yo era patoguita mi mamá me decía hija por amor de dios cuenta hasta 10 porque yo como el Alcacelcer me subjuraba sí pero decía que tu cuenta está bien Vivi te vuelves irracional pues para acabar pronto se nos vale la parte animal del cerebro reptiliano cuando me decía cuentas así después estaba yo para contar Vivi claro por eso es caro que nosotros ahora como adultos que ya sabemos poco a poco más de estas cosas tenemos que hacer unos esfuerzos tan grandes para aprender y no digamos prepararnos para enseñarles a los hijos y los nietos otras formas de respuesta o sea tenemos un reto enorme los jóvenes los adultos y que podamos ofrecerles a los niños otros modelos y otras opciones de respuesta pero bueno regresando nosotros a una metodología que ayude a veces la lograremos más a veces menos si necesitamos este recurso de la respiración y si tú quieres podemos incluir contar números o podemos incluir caminar y en ese sentido sí es de implorarles por ejemplo en las relaciones de parejas o de hijos y papás que a veces no sueltan a la persona que está enojada pero no te vas y se le paran enfrente pero quiero esto pero decime el otro y tal vez el otro tratando de controlarse respirando que ya no le entra más aire y es importante que dejemos a las personas que hagan su momento de tranquilizarse porque y si esa persona dice voy a ir a dar una vuelta dejemos la que vaya a dar una vuelta o hay gente que dice a mí me sirve bañarme meterme bajo la ducha o tocar el piano meterme con los hacer ejercicio hacer ejercicio dejemos que a las personas también la intensidad de la emoción pueda bajarles para que tengamos entonces ya la participación de lo que es el pensamiento ¿verdad? ¿cuál sería la primera digamos la primera parada en el tema de lo que es el pensamiento? Bueno hacernos preguntas ¿verdad? le llamamos a esta parada el pensamiento causal y entonces nos hacemos preguntas como ¿qué es lo que está pasando? ¿realmente cuál es el problema? ¿y qué es lo que más bien cómo sucedió? y puedo hacerme la pregunta aunque no es la principal ¿y por qué sucedió? pero la primera la primera parada es como observar qué es lo que está pasando ¿verdad? porque a veces ni siquiera por ejemplo en el tráfico termina a veces a mí me ha pasado que yo termino insultada por otro pero el causante del problema fue otro piloto que iba adelante o al lado o atrás de mí que se metió en medio ¿verdad? y oigo yo como dicen vieja idiota pero realmente no era yo a mí ya me ha pasado varias veces y si yo de veras no me compongo empiezo yo misma a entrar en la rabia en los insultos aunque ni me oigan pues pero ya perdiste si te enganchaste te descompones y perdiste tu centro y es más es delicado eso porque hasta puedes ir a chocar tú por un enojo que no te entonces si no te haces las preguntas tú en el pensamiento causal pero ¿qué pasó? ese señor me acaba de insultar pero ¿cómo sucedió? bueno sucedió de esta manera ¿por qué pasó? ¿verdad? y ¿cuál es el problema? el problema es que el señor estaba molesto porque se le metió el otro día de veras un ciclista tengo recuerdos ahí por la guardia de honor que fue una de las gritadas que me ha caído por otra persona y realmente cuando tú dices pero entonces cuando veo el problema ¿cómo sucedió? ¿y qué es lo que pasó? yo no tengo nada que ver ahí lo suelto pues lo suelto porque no es nada ni siquiera mío en otras ocasiones sí el problema es este y ¿cómo sucedió? pues llegamos aquí porque yo también no cumplí o hice esto o no hice aquello o no me he ocupado de observar o atender cierta situación y tengo que darle un momento a esto ¿verdad? ya como adultos si ponemos atención y estamos en humildad para decirnos la verdad no nos tardamos mucho en verla lo que más nos bloquea ver la verdad es nuestra falta de humildad ¿verdad? puede ser que en el camino ya vi eso y de todas maneras la emoción se me vuelve a venir a intensidad y es puede suceder conmigo misma ahora estoy en la emoción con respecto a mí no solo sobre otra persona afuera y necesite volver al punto de respirar y relajar puede ser si no nuestra siguiente parada es llegar al pensamiento alternativo que es el siguiente paso ¿verdad? y de todas maneras nos hacemos nuevamente preguntas ¿y de cuántas maneras yo podría resolver esto? ¿y cuáles son las alternativas que tengo para resolver esta situación? pero ya en este momento vamos en la conciencia de que en una mano está la situación o el problema y en la otra está mi emoción ¿verdad? porque Carol al decir ¿cuál es el problema? en el pensamiento causal también estoy viendo no solo al problema sino a mi emoción ¿verdad? ¿cuál es mi emoción? y en el pensamiento alternativo estoy pensando no solo cómo voy a resolver el problema sino qué alternativas tengo de qué quiero hacer con mi emoción o mi creencia baby porque si yo en mi creencia es que todo aquel que se quiere meter volviendo a lo del tráfico entre tú y yo el carro que llevas adelante porque diciendo macizo yo tengo haciendo no sé cuántos minutos en la cola y este de la nada que se meten hasta por pedazos donde ni es permitido baby y quieren salir hasta adelante y luego que les des rápido permiso si uno tiene esa creencia de que el que hace eso es un abusivo te vas a poner abusivo tú también y le vas a tirar el carro o sea no lo vas a dejar ni medio chance de que se cuele pero tú también puedes pensar de otra manera porque desde ahí vienen nuestras reacciones desde esa creencia cerrada rígida baby porque yo pienso cuando alguien se me mete así digo madre debe llevar una prisa ya sea de hacer ya se debe estar orinando que tiene una prisa entonces me río porque es lo que yo elijo pensar cuando alguien hace eso porque otro pensamiento mío es yo creo que en Guatemala la gente cede muy rápido el paso baby cuando yo salgo a manejar a mí inmediatamente me dan paso pero es que solo el universo me deja ver que mi creencia es real otra persona muy cercana a mí piensa que la gente se sacó la licencia en una caja de cereal que no saben manejar y que si no saben manejar que están haciendo en la calle mejor que devuelvan ese carro y esa licencia con quien crees tú que ella se topa cuando sale al tráfico con ellos con ellos y fíjate que yo hablando de creencias yo a mi mamá le digo a veces paro antes de arrancar el carro y me pinto la boca de rojo rojo cuando tengo prisa y le digo no sé por qué con la boca roja me dejan pasar todos puedes creer Carol que con esa creencia yo abro el video y voy polarizada camionetas camiones pickups bicicletas todo el mundo me ha pasado con sonrisa de aquí hasta acá el charming de la boca roja tal vez no es cierto pero yo tengo la creencia y eso me lo resuelve es el poder de una creencia verdad es lo que te digo impresionante desde ahí estamos reaccionando claro y queremos echarle el muerto a alguien más y en ese pensamiento causal creo que bueno en cada paso que estoy comentando vale la pena que nos cuestionemos las creencias en cada uno de estos pasos verdad cuando yo estoy preguntándome qué pasó cuál es el problema es bueno que de una vez vea también mi emoción y la creencia que está acompañando de la mano a esa a esa emoción porque la emoción no va sola ya sabemos que tiene su acompañante de creencia verdad entonces cuando ya empezamos a pasar al pensamiento alternativo vemos que pueden haber no una sino bastantes formas de resolver las cosas bastantes formas de responder frente a esta emoción que pueden ser un abanico de opciones y que yo voy a escoger y voy a tener que asumir una responsabilidad no digamos en los diálogos con los hijos no digamos en el trabajo que es otra área de vida tan importante entonces ya pasamos por dos fases del pensamiento del pensamiento causal al pensamiento alternativo puede ser que otra vez necesitemos regular nosotros con la respiración con la relajación y luego pasamos a lo que se llama educando a nuestro cerebro a nuestra mente al pensamiento consecuencial y nos hacemos preguntas ¿verdad? ¿qué puede pasar si yo decido esto o decido aquello? ¿qué hubiera pasado si y podemos hacernos varias preguntas hipotéticas que nos amplíen el panorama ¿cómo me quiero sentir y cómo me voy a sentir si elijo esta alternativa o elijo esta otra? ¿y cómo se van a ver afectadas las otras personas si elijo esta alternativa o elijo esta otra? de tal manera que también en cada una de estas fases tengo que ir asumiendo responsabilidad ¿verdad? pero si tú te fijas es todo un proceso de pensar pensar pero que aunque sea de pensar cuando se te vuelve tu hábito se también se vuelve automático Vivi a eso vamos el por qué decimos el poder de la educación emocional porque si nosotros aprendemos y primero que nada decidimos autoeducarnos más va a llegar un momento que ya no es con esfuerzo de este pensamiento alternativo ya nos instalamos o pasamos al pensamiento puramente empático que es donde yo te decía que podemos usar otro tipo de respiración esta otra respiración es una respiración también lenta suave profunda relajo mi cuerpo llevo mis manos al corazón y me hago consciente de los latidos de mi corazón del espacio de mi corazón de mi corazón emocional que también es espiritual ¿verdad? y entro en contacto con él puede ser que le dé un masaje o deje solo ahí mis manos y puede ser que me haga consciente de que eso que está ahí en mi corazón me está ayudando a ver las cosas también desde otra forma más empática obviamente el tema de la empatía es un tema que también se aprende por los modelos que hemos tenido en la familia o hemos tenido en el colegio la escuela y lo hemos respirado ¿verdad? el tema de la empatía hay familias sumamente empáticas que se dan mucho al prójimo hay otras muchísimo menos empáticas y otras extremo de nada de empatía pero si un niño o una persona que va reconociendo que tiene un valor esa capacidad que tenemos de amar ese poder contactar con nuestro corazón que tiene tanto poder nos va a ayudar a tomar a nosotros una decisión que está más completa que la que solo tomemos con la mente y para este pensamiento empático Vivi obviamente se potencia más o se facilita más si hemos ido a la par desarrollando la humildad totalmente absolutamente ¿verdad? entonces con empatía bueno voy a voy a puedo chequear otra vez mis sentimientos más profundos la verdad más profunda de mis sentimientos y puedo también hacerme la pregunta de cómo se siente la otra persona o esas otras personas qué es lo que realmente está en su sentir y darle un valor como seres humanos al tema del sentir ¿verdad? porque repito al final es lo que tiene la mayor fuerza en las decisiones importantes y puede ser que al ver los sentimientos de las otras personas se amplíe nuestra perspectiva no sólo el cómo pasó y qué pasó y qué alternativas hay no puede ser que revisemos nuestras preguntas dejo de ser el centro del universo dejo de ser el centro y es bueno como si es posible dar un cierto tiempo prudencial a que todo esto vaya como integrándose ¿verdad? no sé si has vivido que a veces uno se duerme y está con la cabeza con mil cosas y las emociones también a veces bastante movidas y tal vez uno hace un momento donde le da un vistazo a las cosas pero hay buena voluntad ¿verdad Carol? que eso es algo que nadie lo puede hacer por uno si en eso no puedes no te quitar las gafas de lo negro de lo pesimista buena voluntad y si hay buena voluntad bueno tal vez todavía no sientes claridad pero te vas a acostar y primero Dios que te duermas porque a veces cuesta si es demasiado el conflicto y de repente en la mañana como decía Teresa nada te turbe y ella habla de cómo en las mañanas a veces amanece un nuevo rayo de luz ¿verdad? y puede ser que todos los procesos en el subconsciente también se logren mover integrar depurar y amaneces como mucho más clara de lo que sería el siguiente paso que es ya el pensamiento de acción o sea de ese pensamiento empático pasamos al pensamiento de acción en donde ya decidimos cuál es la mejor solución ya hicimos una selección dentro de todas esas alternativas no sólo para resolver el conflicto o la situación sino también para ponernos en nuestro centro emocionalmente donde está eso que te decía la paz personal la paz interior ¿verdad? eso que elijo que decido que acciono me regresa al espacio de la paz eso que está en mi centro que no puede mentirte porque eso uno lo siente definitivamente ¿verdad? ok de tal manera que pasamos por último a las acciones y podemos decir que esas acciones tendrían que mostrar definitivamente algo que transitaste desde la emoción en 10 de intensidad hacia una a una resolución constructiva ¿verdad? sea cual sea y el viaje puede ser que a veces es más largo a veces es más corto pero hay una resolución que se ve manifestada en acciones no se queda únicamente en el proceso del pensamiento no puede ser que yo viva todo este proceso del pensamiento alternativo o empático pero sí puede ser Carol porque a veces pasa que tú dices es que la solución sería que yo no estrangule no tal vez que se yo una amiga la llame por teléfono y le ponga buena onda o me disculpe si cometí un error o me siente con ella tomar un café y haga esto o no haga aquello o la escuche o tome tal decisión o me aleje pero como que a veces no llegamos hasta la acción consciente por eso es que estamos trabajando en estos patrones de educación donde hay que pasar del cerebro reptiliano a la corteza cerebral y saber que el final tiene que manifestarse en acciones concretas constructivas entonces la emoción nos dijo algo importante nos guió hacia algo importante y el proceso se completa acciones concretas constructivas verdad no puede ser que todo el proceso de la regulación emocional me lleve a un resultado destructivo porque entonces no hice realmente el proceso no lo transité sino que solo fue otra forma de reactividad totalmente cierto vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestra invitada la licenciada en psicología Vivian Solís el tema de hoy es el poder de la educación emocional dudas comentarios bienvenidos si es en whatsapp al 5511 9890 si es en facebook nos encuentran como carolina la mujer de hoy y tenemos el contenido que estamos dando hoy para ustedes el link si lo desean envíen al whatsapp la palabra contenido así judith les reenvía el link también va a estar en nuestro facebook carolina la mujer de hoy de borja vilaseca que habla sobre el tema huérfanos emocionales entonces les invitamos a que también escuchen ese material ya volvemos es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música seguimos con más de carolina la mujer de hoy solo por globo 989 ya de vuelta con nuestra invitada la licenciada en psicología vivian solís con el tema de hoy el poder de la educación emocional que si lo dijéramos en una línea es poderosísimo para transformar nuestra vida la forma en que interpretamos las cosas es lo que nos lleva a al caos y drama o a la felicidad la paz la armonía la confianza donde todo fluye y donde todo lo podemos ya ver a mí me encanta esta etapa en la que estoy en mi vida viví donde el hijo ya no pienso si eso es cierto o si eso no es cierto donde algunas personas todavía se quieren quedar atoradas me comentaba Judit que en el auditorio hay gente que todavía conversa o sea que si fulano me fue infiel o si mi amiga me traicionó o si le presté a alguien dinero y no me lo pagó quiere decir que la culpa es mía es que quieren seguir usando la palabra la culpa no la responsabilidad es suya verdad entonces si ahí está en la biblia que dice que al que dios no me lo sé textual pero la idea es que al que dios tiene en su corazón todas las cosas viví les son para bien entonces yo por eso elijo cuando está pasando algo que te rascas la cabeza porque dices ay dios mío y aquí que tengo que aprender yo ahora que pasó con que me enganché a que me conectó de qué otra forma puedo ver esto entonces tú es que de verdad es fácil cuando yo le digo adiós padre yo no sé no entiendo yo no entiendo no conozco tu propósito pero por favor muéstrame muéstrame él no tarda te lo muestra al instante es como que le dijeras a la talanquera del no sé cuando te dicen en clínica la verdad no sé o siento raro feíto o tengo miedo lo que sea es yo lo que sea que va a aparecer estoy dispuesta a verlo o sea tengo esa disposición entonces muéstrame es lo que te libera realmente sí entonces es muéstrame y eso me deja así como what o sea con qué ras ahora ya entiendo el por qué las cosas se dieron de esta o aquella manera o que era lo que yo tenía que aprender de esto o de lo otro por eso es que también creo en esa frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres totalmente cuando uno deja de ponerte larañas nubes humo frente a las cosas como son versus las cosas como quisiéramos que fueran Bibi es mucho más fácil ver la realidad y no la ilusión que yo quería que se llevara a cabo porque eso era lo que a mi sistema a mi ser a mi persona le convenía entonces a mí sí me encanta esta etapa de mi vida yo creo que a veces nosotros nos nos negamos a ver con claridad y aceptar la verdad porque nuestro ego tiene que hacerlo dejar de hacer algo que tal vez es más fácil aparentemente ¿verdad? pero es un reto ahí tenemos todos nuestro ego como un invitado un invitado y el que nos invita realmente a crecer ¿verdad? entonces hay mucho bloqueo para que aceptemos la verdad pero el sentir es el que nos hace yo puedo decir mil cosas pero lo que siento es lo que me va a hablar de la verdad claro claro verifícalo dentro de ti no lo creas como dice Borja pero verifícalo y si el resultado para ti se traduce el ir y ver si esto es cierto o no se traduce en positivo pues vele dando ya un un pensamiento de validez de ups si es verdad chambre si es cierto pero ya me parece hasta divertido viví ya me ilusiona si a veces te sorprende seguir descubriendo cosas descubres algo que que no te habías dado cuenta que que en tu creencia mirabas de una manera pero cuando vas al sentir ves la verdad completo de otra manera y ahí es donde te liberas que era lo que estabas diciendo tú al principio de la entrevista esa libertad tan anhelada que ha sido manoseada y confundida con hacer lo que nos da la gana y que todo aquello que pensamos hacemos decimos sentimos no afecta a los demás es totalmente mentira porque si afecta lo que tú piensas sientes haces tus procesos me favorecen a mí todo tu luz tu positivismo tu amor me favorece a mí o sea me facilita a mí el que yo me conecte también con esa parte mía pero tu juicio tu rechazo tu ataque tu duda tu todo eso me perjudica a mí o sea a mí quiero decir a la humanidad a todos los que estamos fuera de ti porque también somos parte tuya así es también creo no sé creo que no lo mencioné pero cuando uno tiene un síntoma físico generalmente hay una emoción que no hemos querido o no hemos atendido y escuchado verdad y tal vez eso también nos guía a todos que a veces tenemos un dolor crónico o tenemos una molestia intensa o algo que está bloqueando nuestras funciones naturales y puede ser que nos llenemos de pastillas y citas con el médico pero lo que realmente nos está pidiendo el cuerpo es que escuchemos esa emoción que estamos desatendiendo entonces a todos los que en este momento estén padeciendo algún síntoma físico importante verdad o a cualquier síntoma físico la invitación es a que conversen con su cuerpo verdad como es algo tan simple Carol o sea hay muchos métodos pero les voy a contar el más simple y que es muy eficaz uno pone su manita sobre el lugar afectado hace varias respiraciones entra en contacto con esa parte de su cuerpo se relaja se despeja cuando yo les he dicho respirar es por lo menos siete veces mínimo y simplemente le pregunta a esa parte del cuerpo qué emociones hay aquí qué emociones hay aquí y espera y escucha puede ser que la respuesta te venga en imágenes puede ser que la respuesta te venga en palabras pero hay que darle un momento al ejercicio siquiera unos diez minutos quince minutos y luego ya puedes hacer otras preguntas suponte que tú dices qué emociones hay aquí y escuchas por ejemplo miedo o enojo y tú preguntas a esa parte de tu cuerpo esa tristeza esa tristeza esa tristeza cómo cómo surgió esa tristeza tú después de preguntar qué emociones hay aquí a esa parte de tu cuerpo le puedes ya hacer preguntas dando tiempo para escuchar las respuestas que te da tu interior no son larguísimas qué pasa baby si nosotros nos hemos aprendido a vedar a nosotros por ejemplo yo porque quiero ser una niña linda yo no me permito enojarme pero vaya que si me enojo o que yo interpreté que llorar es de débiles entonces me está arrastrando la situación pero de que no lloro no lloro entonces qué pasa cuando nosotros somos quienes porque alguien nos dijo y nosotros compramos eso que nos dijeron que los niños no lloran que las mujercitas se ven feas y gritan si pegan si se defienden que es entonces y no lo compramos Vivi y es vuelta otra vez yo con el tema la creencia la que nos dice ok estoy oyendo tristeza estoy mal de mi garganta y siento que lo que aparece es la palabra como respuesta es tristeza y luego digo no tristeza y ahí interrumpo porque eso me hace vulnerable o me va a ir peor o estoy estoica o qué sé yo y estás oyendo tal vez tristeza o no quieres oír o dices no no eso no bueno estoy inventando tal vez bueno puedes seguir una buena pregunta es y qué necesito para curarme y te lo va a decir de una manera o te lo va a decir de otra verdad para mí Carol te digo cuando yo me he enfermado a veces pospongo postergo yo siempre digo la cita más temida es con uno mismo es con uno mismo pero bueno ya lo evadí ya lo me voy dando cuenta que estoy evadiendo y cómo me doy cuenta porque persiste el malestar entonces si tú vas y quieres hablar con tu cuerpo y no quieres oír y lo quieres callar o quieres minimizar o ignorar lo que te está diciendo tu cuerpo y no lo quieres oír va a suceder que el síntoma se agrava o se traslada a otra parte del cuerpo o viene ese más otro síntoma entonces uno se va a dar cuenta que el cuerpo te está ya no hablando ahora el cuerpo ya te está hablando rito recio o ya te está gritando y de veras es algo que se va notando verdad es como es como cuando uno está en crisis y uno está esculpando a todos y todo está pasando por allá afuera pero no no quieres ver qué parte es la tuya empiezan a desajustarse hasta los aparatos eléctricos de tu casa traiga la lavadora el tostador el microondas la plancha yo lo he vivido también hasta que te sientas un momento y reconoces que hay algo que está en caos o en desbalance y que quieres pretender que nada está pasando y es que a eso hasta le puede decir no, no, no nada que ver no me vengas eso es ridículo ¿cómo que mi lavadora? ¿qué tengo yo que ver? ¿qué vas a ver mi lavadora? es que mi lavadora tiene mi energía si es parte de mi casa está a mi servicio por supuesto que todo en mi casa está en conexión conmigo mi carro todo todo pues sí entonces como que el cuerpo es una gran guía ¿verdad? el cuerpo te está hablando te está pidiendo el gran favor que escuches porque si ya llegó hasta un síntoma físico es porque tu alma aunque casi no he dicho hoy la palabra alma es porque tu alma quiere liberarte de algo entonces tu alma que su objetivo es que tú sientas alegría de vivir y ya sabe cuando ya estás listo por eso es que aflora eso para que te des cuenta y lo tomes y lo uses para crecer así es no es porque la vida la trae contra ti y te llueve sobre mojado y peor no puedo estar ya solo falta que venga y me orine un perro porque salimos con esas cosas no es porque ya estamos listos y siempre te digo algo este año por ejemplo te he tenido que enfrentar dos veces síntomas físicos en mi cuerpo ¿verdad? y tengo que ser muy honesta que a veces ya oí y ya acepté pero todavía me hace falta hacer los otros pasos que en ese momento de este año tal vez yo no estaba pensando en tengo que seguir al paso tal tengo que seguir al paso tal pero si me daba cuenta que me faltaba llegar a las acciones como te lo dije hace un ratito ¿verdad? entonces no forzosamente vas a lograr en una sentada todo el proceso toma de conciencia regulación de la emoción pasar por todo el proceso del sentir al pensar hasta llegar a una decisión y una acción puede ser que a veces uno necesita tomarse un tiempo ¿verdad? o detenerse en uno de los pasos por ejemplo las alternativas o el pensamiento consecuencial las consecuencias y creo que lo que el reto más grande es sostenerte en la humildad mientras vas pensando porque esa humildad si va a bañar tus pensamientos de algo ¿verdad? si estoy en soberbia si estoy en soberbia todos mis pensamientos están en revancha o en reto o en un patrón egocéntrico de ponerme en lo superior al otro control todo eso ¿verdad? y creo que no hay bueno esta ha sido mi experiencia ¿verdad? que no hay una sanación si verdaderamente no nos comprometemos con soltar confiando ¿verdad? o sea si yo suelto solo porque es que sueltas hasta que confías porque si no confías sigue sostenida te lo dice tu mente y porque lo quieres hacer como estrategia de que eres muy fuerte o mil razones para soltar pero no son la razón verdadera voy a soltar estoy lanzada al vacío porque voy a confiar o confío o decido confiar algo más grande lo sostiene a uno así es en la fase de preguntas dice acá hola les deseo un buen día tengo una amiga yo la quiero mucho ella tiene 25 años y es muy buena persona pero en su cabeza no existe nada más que pensar en hombres y cada vez que vamos a un club siempre es de buscar pero cabe mencionar que ella es como un imán que atrae mucho a los hombres y si le gusta el muchacho pues pasa lo que ambos buscan y a mí eso me preocupa porque hay infinidad de enfermedades y ella como que no estuviera consciente de esa situación le hablo le digo que no está bien y me escucha pero sigue igual ella empezó con ese comportamiento desde que tenía 15 años tiene una carrera universitaria y es muy inteligente pero cuando pasa eso me deja mucho que pensar no sé si yo podría ayudar en algo porque sé que nadie cambia a nadie si no está lista para cambiar pero yo no la quiero dejar me siento con mucha responsabilidad si algo le llegara a pasar y siempre le hablo que cambie y hay veces que creo que si escucha por favor dígame qué podría hacer yo para lo menos orientarla o tomar terapia o quizás un libro que me pudieran recomendar muchísimas gracias por su ayuda y por tan valiosos programas pues yo creo que qué tesoro para su amiga tenerla a usted de amiga porque ya ese acompañamiento ese cariño esa aceptación ya es también un elemento sanador ¿verdad? realmente las emociones que están en nuestras heridas no resueltas son emociones que a veces nos están impulsando a buscar una constante atención o reconocimiento o protección definitivamente esta conducta no viene de la nada ¿verdad? hay alguna herida no sanada con emociones muy intensas grabadas que hacen que ella esté buscando tanta atención o tanta aprobación o reconocimiento o protección o sabrá Dios que usted no puede tomar el lugar de ella para buscar esa sanación ¿verdad? ella tendrá que buscarla lamentablemente a veces primero uno se pega un buen susto o una jalada de alfombra hasta que uno se cansa y uno dice tengo que hacer algo no quiero repetir vivir este tipo de situaciones creo que usted ha hecho lo que ha podido yo le digo a la gente haga lo que está en sus manos y no puede hacer más de lo que está en sus manos aquí me estaban hablando de un libro que tal vez pudiera pudiera ser un libro que a ella le pueda interesar o le pueda ayudar si se lo quiere regalar ¿cuál me vi? el libro que estábamos hablando sobre cuando hablamos de las emociones que me dijo estamos enamoradas del libro es un video que estamos compartiendo hoy de los huérfanos emocionales podría ser que sea algo interesante que despierte verdad porque es a nivel de emociones yo lo voy a ver despacio también te lo recomiendo a mí me encantó sabes que pienso yo al escuchar siento así como se me estruja mi corazón porque qué tristeza el daño que se está haciendo ella a sí misma desde sabrá Dios cuál herida pero qué fue lo primero que cayó en mí si desde los 15 años ella está así si a lo mejor fue abusada sexualmente si se entregó a un hombre claro si se entregó a un hombre enamorada porque esa tierna edad nos vamos completas y así de boca no nos te enamoras te cuelgas de una vez entonces si se enamoró si se entregó por amor a alguien y este alguien la hizo sentirse sucia usada poca cosa y porque es una conducta como muy compulsiva que suele venir de algún tema de culpa también también cuanto su energía masculina está está fortalecida ¿verdad Vivi? que desde ese pensar yo como los hombres tengo derecho a ánimo que solo ellos ¿verdad? entonces ese sentimiento de poca valía por supuesto si yo me hago eso a mí es porque no me respeto no me valoro no me acepto no me amo porque eso no es amor eso no es libertad claro y pudo ser un abuso no solo sexual sino un abuso emocional ¿verdad? físico de otra manera la herida sí habla de que es profunda Vivi profunda completamente y por otro lado no es su responsabilidad salvarla salvarse le compete a ella entonces la que tiene que querer buscar cambiar y dejar eso atrás es ella usted por mucho que la quiera no le puede hacer eso y si tanto le molesta no vaya a esos lugares con ella porque le duele también ¿verdad? porque ¿con qué idea la acompaño para protegerla? mentira no la va a proteger si ella cuando encuentra al chico y el chico se flecha con ella y ella con el chico vámonos y vámonos y usted se queda ahí silbando en la loma entonces ¿qué quiere usted? ser más testigo de cuánto ella se destruye a sí misma háblele dígale te quiero y no tienes idea de cuánto te quiero y lo bueno que yo deseo para ti pero la única que se puede procurar y dar amor a ti misma eres tú y no la vas a encontrar saltando de colchón en colchón así es entonces como diría la canción de Ricardo Arjona tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra porque es en eso en lo que tristemente a la mirada de otros te conviertes Vivi claro pero es lo interesante aquí es cómo se siente ella se siente ella eso que por eso actúa como eso y cada vez pierde más confianza le estará han platicado ustedes alguna vez de cuánto te llena o se aumentó todavía un poquito más tu vacío cada vez que te fuiste con un hombre a tener relaciones porque el vacío se hace más grande pero dígale no te lo vuelvo a repetir ojalá algún día voy a orar por eso quisieras buscar ayuda porque todo eso si te puedo yo garantizar que en terapia se sana todas esas ideas de poca valía se sanan todo ese dolor del abuso sexual se sana todo ese sentimiento creencia de incapacidad de falta de dignidad de todo lo que podamos decir sobre el tema todo eso se sana pero tiene tu amiga que querer hacerlo o no hay nada que hacer dice buena tarde me encanta el programa necesito un consejo a veces siento que soy una persona tonta yo siempre trato de ponerme en los zapatos de los demás pero lamentablemente las personas que más he amado me han pagado mal trato de superar de perdonar y lloro en silencio y trato de entender por qué pasó en el caso de mis padres siento que no están ahí cuando los necesito cuando dicen comentarios fuera de lugar sin embargo hago como que nada pasa y estoy ahí para escucharlo siempre me duele que el pensar de ellos es que como ya me casé ahora la obligación es mía y pase lo que me pase tengo que ver cómo me las arreglo me gusta ayudar a los demás lo hago de corazón pero a veces siento que ese es mi error gracias bendiciones bueno realmente por un lado parece como que no llego a estar muy clara si lo que nos está contando es que se le dificulta poner límites o si realmente lo que la contraría es que siente que se aprovechan de su nobleza pues yo creo que ambas o ambas quizás verdad le puedo decir esa frase me llama la atención también de que siento que no están ahí mis padres verdad que eso podría querer decir muchas cosas pero bueno con respecto a lo que es el tema de los límites es como una gran responsabilidad que aprendamos a afrontar ese aprendizaje verdad nosotros nosotros si sabemos cuando pasan encima de nosotros y si sabemos cuando no podemos ya ocupar el lugar de otra persona y asumir la responsabilidad de ella lo que a veces se nos dificulta es como mostrar esos límites que pueden ser hablando o pueden ser con acciones revise en sus molestias que es eso que le corresponde a usted expresar de alguna o de otra manera como un límite hasta donde usted puede tomar y lo que le corresponde a la otra persona dejárselo ahora con respecto a esto del estado de gracia verdad que creo que a veces o de inocencia no creo que exista una persona que no haya vivido eso que sienta que un evento doloroso o una relación frustrada o algo no le deja como parte del saldo a veces ese dolor de sentir que su estado de inocencia o de gracia quedó corrompido o quedó lastimado me pasé muchos años pensando en eso ¿saben? ¿sí? Muchísimos mi conclusión la saqué este año ah mira pero la saqué este año meses porque me pasé muchos años que medio le daba la mirada al tema pero porque nosotros las personas empáticas estamos siempre en una zona vulnerable de que por querer ayudar corro al servicio los otros nos quieran en algún momento poner más carga de la que realmente toca y no se hagan cargo de sí mismos o no digamos en una relación ¿verdad? donde la otra persona tome ventaja de la nobleza que uno puede tener ¿por qué? porque uno está más abierto al perdón y uno está más abierto y la verdad es que llegué a una conclusión ¿verdad? hay que tener ese criterio de cómo y a quién y cuándo uno va a poner los límites pero mi conclusión final es que no vale la pena que por otras experiencias dolorosas uno elija cerrar el corazón y dejar de ser empático ¿verdad? yo ahora me digo a mí misma pues sí en algún momento por ejemplo en una situación una persona me dijo es que los ángeles también me dijeron noble Vivi y esa persona me dijo que quedé como muy adolorida por una situación esa persona me dijo es que tú sos noble como quien dice tú te lo vas a tragar y punto y eso me dejó tan pensativa pero luego dije concluyo yo los últimos meses que yo sí elijo aceptar ser noble y elijo aceptar ser empática y elijo amar y elijo abrir mi corazón y así tengo el regalo que me me configuraron desde la creación y sí acepto que sí eso implica que tengo que aprender y seguir creciendo tanto en cómo y de qué manera amar como en los límites que tengo que estar más clara que debo poner pues bueno estoy dispuesta a aprender pero no voy a dejar de ser empática no voy a dejar de amar empieza uno como autocomprender Vivi que ok yo soy buena soy noble no soy tonta pero hablando de tontería todos en algún momento hemos sido tontos Vivi porque quien es un tonto el que hace tonterías entonces hemos hecho tonterías por supuesto pero ¿por qué me descalifico tanto yo a mí sintiéndome tonto? porque yo asocio tonto a inútil incapaz de hacer otras cosas ¿quién me dijo eso? ¿por qué le doy tanto peso al sentirme tonta al querer sustituir lo bueno por lo tonto? no usted es buena usted ha confiado usted ha creído y que no vengan las acciones de otros como en tu caso Vivi a cambiarte ese estado tan lindo de tu naturaleza desde que chiquita te aseguro que eras así entonces los buenos lo aprovecharon lo disfrutaron y se vieron beneficiados en amor de esa forma tuya especial de ser y los que no te usaron pero no era que porque ellos eran malos era porque tú lo permitiste claro y de todas formas es muy interesante cuando uno lee sobre el tema por ejemplo de Jesús ¿verdad? en algún momento podría decirse desde cierta mirada que tal vez él fue tonto en tomar ciertas decisiones y no usar su poder de otra manera cabal ayer hablaba yo con alguien de eso y sin embargo la verdad es que el ego todo esto lo rechaza ¿verdad Carol? el ego lo rechaza pero si al amor le preguntamos ¿puede ser que a veces desde los ojos de otros nos vamos a ver tontos por amor? sí a veces desde los ojos de otras personas nos vamos a ver tontos por amor no me retracto de lo que dije poner límites pero creo que uno debe como profundizar y hacerse responsable de esas decisiones claro lo que pasa Vivi es que cuando todos estos eventos van pasando y van sumando y uno dice entonces si soy tonto no es tu cuerpo del dolor que está gritando dentro de ti ese cúmulo de cosas que te has permitido que otros te hagan y que ya no da para más entonces se activa pero lo primero que te pasa por la mente porque somos muy duros con nosotros mismos es que tonta que tonta soy entonces digo yo usted dice en su comentario yo trato de superar y de perdonar yo creo que trato no existe y muy importante lo hacemos o no lo hacemos o sea decidimos perdonar o todavía no estoy lista y cuánto tiempo quiere uno chinear esos resentimientos exacto cuando el perjudicado es uno cuando usted quiera elija su decisión de perdonar va a ser inmediata no la va a seguir calentando así como que no todavía no se lo merece porque todavía pensamos se merece que le perdone no porque todavía le doy mucho volumen al ala quien abusivo quien grato no es que eso no se vale como fue posible es que porque a mí yo que le hice no es que de verdad el ruido que tenemos en la mente es imparable entonces eso otra cosa usted dice que llora en silencio si usted llora en silencio me imagino que no se da permiso de llorar en público es porque si le importa porque si le duele lo que está pasando y no ha podido poner límites usted sigue permitiendo cosas y por último de lo que me llamó la atención de su mensaje es ha hablado con sus papás les ha dicho alguna vez a sus papás cómo usted se siente en relación a la relación que tienen ellos con usted y tal vez sus acciones son las mismas verdad que no no tiene cambio en sus acciones claro entonces ay no porque yo soy la hija de mis papás siempre los tengo que respetar porque si no me dijeron que me iba al infierno yo le puedo hablar con toda honestidad a mis papás también les puedo poner límites y si algo me duele de lo que mis papás me hacen o me dicen se los hago decir miren durante muchos años yo ni siquiera era consciente de todo esto hoy me doy cuenta de cuánto me duele cada vez que ustedes me humillan me gritan me dicen me ignoran o me aquí o me allá me siento de esta manera y quiero pedirles que por favor eso no lo hagan y si ellos quieren recurrir nuevamente a eso pues no te vuelves a poner enfrente de esa situación porque como adulta tienes la harta responsabilidad y obligación de cuidarte a ti 100 puntos y tú tienes la capacidad de elegir con quién sí y con quién no pero no quieras seguir jugando el rol de respeto porque te va a seguir lastimando todo aquello a lo que no le puedes poner límites te va a seguir haciendo llorar y la única que tiene la obligación de cuidarte a ti ahora eres tú tú vas a cuidar a tu adolescente interna a tu adulta y a tu niña interior y por supuesto que a la pareja a los hijos a los papás a los amigos a todos podemos decirle te voy a pedir por favor que esto no lo hagas más claro y a veces hay que poner incluso un tiempo una distancia en el espacio ¿verdad? hasta que estamos más fortalecidos o las otras personas comprenden y viene más respeto dice gracias por este importante programa ¿qué será que cuando yo me enojo no hablo? es como si me pusieran un cíper en la boca ya lo he intentado eso de hablar y no me salen las palabras ¿cómo puedo mejorar ya que mi esposo me molesta aún más cuando por alguna razón discutimos? él dice todo lo que siente y cómo lo siente y yo callada yo le hago la recomendación de que haga sus primeros ensayos y ponga una silla en frente de usted tal vez después de que ya se dio cuenta que no habló siente en esa silla virtualmente o imaginariamente a esa persona y siéntese usted enfrente y dígale todo lo que piensa lo que siente cómo se siente qué es lo que necesita qué es lo que quiere qué es lo que no le gusta lo que le gusta y empiece a hacerlo pero tal vez como con cierta frecuencia que cada vez va a ser un poco más fácil primero que nada aceptar lo que siente y aprender poco a poco a ponerlo afuera de ella y a expresarlo ¿verdad? puede ser 100% se lo digo porque en terapia trabajamos mucho este tipo de ejercicios ¿verdad? incluso con un guión que ayuda mucho pero puede ser que usted ni siquiera se va a dar cuenta cuando ya pase de hacerlo en la silla vacía se llama el ejercicio a hacerlo con la persona real delante de usted aunque empiece a decirle cosas pequeñas ¿verdad? otra cosa que ayuda mucho es escribir puede hacerlo a mano o en la computadora respira se sienta y dice no me levanto de aquí en 10 o 15 minutos y voy a escribir todo lo que venga lo que siento lo que pienso algunas personas incluso lo han sugerido para el nomás despertar o antes de dormir y todo lo que venga lo que le gustó lo que no le gustó lo que quiere en ese día lo que la molestó lo que la preocupa escribir es actualmente uno de los recursos más importantes para aprender a expresar a mí me van soplando y tengo que escribir rapidísimo porque pregunto yo si cuando usted era chiquita en el colegio o en la casa alguien la cayó y la cayó y la cayó y porque usted decía solo cosas sin sentido porque ¿qué número de hijas será? porque a veces del cuarto en adelante los callan aprenden a oír a todos los grandes hablar y ya cuando ellos quieren hablar todos se levantan de la mesa yo soy la quinta y un loro a mí no me calla nadie eres un caso excepcional ¿a de vera? no son la mayoría de cuartos en adelante a veces observan más de lo que pueden expresarse ¿verdad? pero hay casos como tú que son excepcionales porque Dios santo si no te digo pues que mi mamá me decía Carolina cállate te voy a volar los dientes pues vuélemelos pero no me voy a callar la rebeldía así le decía mi santa madre entonces cree usted que usted tiene derecho a hablar que usted es capaz de decir cosas importantes que vale la pena que aprenda a poner límites no es de que pelee como loca no por eso cuánto la callaron ¿qué piensa? esa es otra cosa ¿qué piensa usted de la sumisión? esa frasecita de calladita te ves más bonita no no vive porque tampoco se trata de entrar en disputa en campaña fatal con su marido entonces usted puede decirle mira cuando tenga algo ay ayer no sé si se los mandé a ellos acá que lo reservé un poco como como chiste que dice es una foto de Beethoven la que está y dice arriba y dice si vas a hablar tus pendejadas mejor cállate y dice pero espérate dice abajo pero Beethoven no podemos poner eso ok entonces ponle dice Beethoven nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo porque podemos entrar en discusiones sin fin Vivi si el otro le quiero yo mostrar mi razón imponérsela y todo eso entonces pero vea más vea un poquito más allá por favor póngales límites obviamente a las personas verdad y otra cosa que me llamó la atención es padece usted muy frecuentemente de la garganta o de problemas en la boca en su lengua en sus dientes en sus encías porque todo lo que usted calla todo lo que usted reprime va a afectar esas partes de su cuerpo para que usted pueda hablar tiene que ver todo el aparato respiratorio la nariz la faringe la laringe las cuerdas vocales los pulmones todo eso tiene que ver en mi emisión de la palabra mi garganta está ahí ubicada y mi boca o sea esto tiene usted padecimiento con alguna frecuencia de todo eso porque tú hablabas de cómo nuestro cuerpo empieza a gritar totalmente todo aquello que no somos capaces de expresar dice que es la quinta hija y es la última es la quinta hija pero yo era la quinta también es que sabe es que es muy interesante ese fenómeno de cuarto quinto en adelante tengo el otro día una persona que era la hija 16 ya criada por los hermanos de arriba y con otra serie de características entonces en parte pues va a tener el reto toda su vida de aprender a expresarse ella ok dice buenas tardes este programa es para mí bendiciones quisiera que me ayudaran mi nombre es lesbia soy una mujer de 31 años estoy casada mi esposo tiene 39 años tenemos dos hijos de cuatro y otro de siete yo soy muy pasiva mucha gente me dice que soy muy relajada pero en ocasiones me molestan cosas o actitudes que hace mi esposo rara vez me quejo o se lo hago saber ya sea a él o a cualquier otra persona pero cuando lo hago me salgo de control eso sí eso sí es tal vez una vez al año que nos peleamos así de fuerte tanto así que hace 15 días tuvimos un pleito muy duro pues yo le dije muchas cosas que lo ofendieron y lo hirieron tanto que él se fue y me dejó sé que él me ama pero me dijo que aún hay dolor en su corazón por supuesto que yo me siento muy mal no sé cómo lidiar con todo esto no sé cómo controlar mi enojo o mi ira pero no soy así soy paciente pero llega un momento en el que exploto y no sé cómo manejarlo le agradezco un consejo realmente podemos ver aquí exactamente lo que es un ser humano que no está habituado o no se ha permitido expresar sus emociones y se acumulan ¿verdad? explota por acumulación explota ahorita y parece que por ira por enojo pero allá atrás debe haber una acumulación de frustración dolor temores no comunicados dudas y este es el resultado generalmente que se da cuando una persona deja que pase el tiempo y no expresa lo que siente entonces después cuando ya llega ese instante de la explosión se dicen palabras que tal vez uno después dice Dios santo pero si pude usar otras para decir lo mismo o hay una reacción ¿verdad? en la otra persona que es una reacción muy radical porque las palabras que estamos usando son palabras muy muy fuertes o hacemos un juicio muy pero muy extremo entonces yo le diría que todo este momento que se está viviendo pues puede traer puede traer muchos retos para los dos ¿verdad? ¿por qué será que ella no le dice a él lo que siente? ¿será que ella ya viene así desde antes de estar en el matrimonio con todo esto guardándose? ¿será que el patrón que ellos han establecido de comunicación tiene que trabajarse y modificarse para que haya una mayor capacidad de escucharse mutuamente? ¿será que ella tiene un temor o se siente muy vulnerable de expresar generalmente al que le cuesta expresar también le cuesta pedir o pide pero en formas indirectas no tan claras entonces hay varias habilidades que hay que aprender aquí ¿verdad? definitivamente para como está la situación es bueno que ella haga su parte de trabajar en lo que es esa capacidad de comunicarse y además trabajen ellos dos sus patrones de comunicación como pareja yo creo que le vendría bien un poco de humildad para poder reconocer estas limitaciones que usted tiene ante su marido porque muchas veces lastimamos a quienes más amamos entonces la pregunta aquí es ¿reconoce usted fácilmente o le cuesta reconocer cuando se equivoca? ¿le es fácil pedir perdón? dar el perdón ¿verdad? dar y pedir el perdón esas son habilidades que vienen de la humildad entonces mire a dónde la puede llevar el acumular esa explotar una vez al año no importa debería ser una vez cada nunca ¿por qué? porque se hace daño a usted lastima a quien ama y si usted sabe que su marido la ama ¿hasta cuándo cree que él le va a aguantar ese tipo de reacciones? claro tiene consecuencia ¿verdad? tiene consecuencia aunque querramos creer que no si tiene consecuencia y un patrón también para los hijos como un modelo de cómo se comunican los seres humanos por supuesto y ya que estamos en los últimos minutos Vivi si me gustaría que aprovecháramos contigo ya que estás aquí para el evento del 19 si puedes por favor invitar a la gente del por qué va a ser importante interesante que lleguen a ver yo soy de la sombra a la luz el anuncio para porque tú vas a ser una de las expositoras realmente estoy pero encantadísima con la actividad ¿verdad? creo que ya varios de ustedes han visto en Facebook ha estado saliendo el anuncio y me imagino que aquí en la radio lo han estado comentando mencionando ¿verdad? vamos a estar ahí varias personas que por cierto entre nosotros pues nos tenemos también bastante cariño como colegas va a estar ahí Vanessa León va a estar ahí Silvia Alvarado vamos a tener el gusto de tener también a Julita Alonso a José Luis Ruiz y mi persona y es es realmente un compartir ¿verdad? un compartir muy lindo porque creo que todos vamos a a exponer alguna experiencia puede ser específica o algún viaje que hemos hecho interior para poder transitar desde esos espacios de nuestra sombra hacia la luz creo que es algo fantástico porque la gente que se va a llegar a sentar allí es gente que está en ese proceso también de crecimiento ¿verdad? nosotros realmente somos sencillamente humanos que vamos a estar ahí como espejo para que las personas al compartir nosotros nuestras experiencias también puedan identificarse y puedan llenarse de esperanza de confianza en que todos podemos hacer estos viajes desde la sombra hacia la luz y por cierto que fuiste tú la creadora de este evento comunal porque estábamos en una reunión de amigas cuando dice la Vivi Carol fíjate que padre me puso en el corazón y estaba yo pensando que por qué no hacemos un evento que donde entonces ahí surgió ahí se concretó y ahí se concretó solo vamos a repetir la fecha la verdad que la estamos viendo aquí es el día miércoles cae 19 de septiembre en el horario de 9 a 12 y ya todos sabemos que el lugar es el teatro Don Juan y realmente nos va a dar muchísimo gusto compartir con todos ustedes allí los esperamos ya hay varias personas que me he encontrado en la calle que me han dicho que van a llegar y eso nos llena de gusto pues que alegre Vivi como siempre una alegría poder compartir contigo este espacio donde pueden ustedes contactar a la licenciada Vivian Solís para hacer su proceso de transformación 2385-7748 es el teléfono de la clínica repito 2385-7748 o en Facebook la encuentran como Milagros para Todos gracias Vivi gracias a ustedes bendiciones ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora Carolina la mujer de hoy presentó el segmento despertando hacia el poder el tema de la clínica de la clínica de la clínica de la clínica Gracias.